Hola mi gente linda de New Jersey, soy Divan y les estoy anunciando que el 14 de marzo vamos a estar con todos ustedes por allá, celebrando el cumpleaños de Víctor Jaycey en Mamaguana Café, así que disfrútenlo, vamos a estar ahí el 14 de marzo no se lo pierdan, los quiero mucho Divan Oye si, que hola, que vuelta, bueno una vez más está aquí Keith Brown, pionero del reggaetón cubano y seguidor del mismo desde su inicio que te quiero decir que te deseo un sábado maravilloso, diviértete que este sábado es para pasarla rico, elegante bueno, vamos a la obra, ahora mismo quiero darte una buena noticia, el tema de Lenín en mesa, señorita Dayana Yomil Dani y el chacal acaba de salir, corre para el canal de Lenín en mesa que ahí estaba para que le descargue rico y me diga que volar con esa grasa, está bastante buena Llegale porque esto fue un junte histórico que de verdad está dando que hacer ya de una vez video, primera liga y simplemente ellos a la altura del conflicto métele a mano que está bueno, no volveré, se llama la canción manos a la obra en el canal de Lenín en mesa bueno, hablando de música y de canal, simplemente se está dando otro estreno un estreno que está demasiado pero demasiado fuerte nada más y nada menos de un grupo que siempre ha marcado la diferencia Sima Funk Sima Funk esta vez se une a una banda de New Orleans llamada The Soul Rivers una banda de metales con la cual han hecho una clase de fusión entre New Orleans que es la ciudad donde nace esta banda y Sima Funk que son de Cuba donde simplemente prima lo mejor de Sima Funk que es lo tradicional y la clave en función del funk por supuesto y la parte esta del soul y el jazz de New Orleans y ha salido esta pieza que usted escucha en estos momentos 2020 con la vista continental Tremendo por eso es que yo digo que simplemente Sima Funk es un grupo que merece apoyo porque siempre está a la vanguardia a la hora de innovar y hacer cosas nuevas y buenas para el público bailador porque la música de Sima Funk se baila y se goza y simplemente se demostró que esta canción funciona en el festival de funk o algo así que hicieron en La Habana hace poco en este 2020 y la gente vibró de emoción cuando escuchó esta canción así que simplemente le deseo lo mejor para que puedas gozar de esta canción que hizo Sima Funk que está demasiado fuerte como siempre demostrando que lo que sirve sirve y lo que vale vale y que cuando tú de verdad te empeñas en hacer las cosas bien y originales salen un ejemplo vivo es Sima Funk que lo que está metiendo es lo último en producción me encanta Sima Funk y que sigue así porque simplemente está mostrando un camino nuevo para la música cubana hacer cosas interesantes y que funcionen sobre todo eso bueno hablando de funcionar o no que te quiero decir que en estos días ha estado circulando dos fotos en T-Zona una jiboneando con Guilán Sánchez ahí que están ellos ahí con los santos adelante y la cosa y todo el drama que está buena la foto esa y la otra es con el chulo anunciando que ya por fin el tema entre ellos sale este 2020 y entonces la interrogante que viene es si funcionará o no si beneficiará o no al chulo que es que está buscando ver cómo entra en otro mundo esta canción con T-Zona en este momento bueno antes que todo ustedes saben que yo muy lejos de ser un youtuber yo soy uno más en este canal que hemos hecho entre todos a golpes de críticas y demás así que simplemente yo siempre doy mi criterio aunque parezca un poco poco profesional yo siempre lo doy porque yo no soy youtuber yo soy amigo hermano tuyo y estamos aquí debatiendo así que lo que tú pienses me lo dices con toda la sabrosura del mundo y tamántico bueno yo pienso que independientemente de que gente de zona ya no esté en los tiempos de bailando ni de la gozadera aquellos temas que se apellaron así mundiales y que también no goce de la popularidad que gozaba obviamente en aquellos tiempos en el cubaneo donde ahora simplemente se le está exigiendo que hable desde su pueblo y que vende cosas ustedes saben ya lo que hay independientemente de eso yo pienso que estamos hablando del grupo más galardonado en la música urbana cubana y cuidado en la música cubana del grupo más exitoso de la música urbana cubana y uno de los más exitosos de la música cubana el más seguido en Instagram el que más suscriptores tiene el que más número tiene en Spotify o sea que simplemente un featuring con gente de zona por muy malas condiciones que esté que no es el caso funciona o al menos le sirve a cualquier artista para visualizarse y expandirse más ¿por qué digo esto? porque todavía se mantiene una jerarquía de gente de zona en eventos en Ecuador que fue mira cómo está eso en eventos en Puerto Rico que la partió por allá en eventos en México en eventos también en Italia en el festival ese famoso que fueron que la partieron o sea que simplemente sí funciona solamente lo que hace falta es que el chulo es muy importante que en esos días que tiran con gente de zona y lanza la canción ver qué va a declarar qué va a decir qué va a opinar para que no le pase como a Pitbull que es mucho más grande que él y mira dónde fue a parar que todavía hay gente que no cree en lo que él dice después de lo que fue moco con gente de zona o sea si él cuida qué va a decir qué va a declarar y qué va a opinar o sea cómo va a proyectarse cuando se ve featuring yo pienso que sí puede aprovecharlo bien pero si mete la pata puede pasarla como a Pitbull así que simplemente yo pienso que el chulo debe estar preparado ya o preparándose para lo que viene porque un fuchino con gente de zona en estos momentos es algo serio que puede sumar bastante o puede hundirte para siempre porque realmente lo están velando tanto a él como a los que andan con ellos así que simplemente suerte para el chulo que la ponga buena porque realmente él tiene para manejarse bien el hecho es que simplemente yo le deseo lo mejor a todos los cubanos del mundo y en especial al chulo que ahora mismo está luchando un upgrade que lo puede lograr en cualquier momento porque se está moviendo demasiado fino a nivel de boricua y ahora con el top de los cubanos gente de zona bueno ya saben lo que hay que hacer cuidarse la boca o mejor cerrarla porque te lo puede pasar como a Pitbull encantado de la vida así que por lo demás todo bien y claro que para mi entender un fuchino con gente de zona si suma si hay un buen manejo es más los 175 mil dólares que invirtió en el carro tenía que haberse lo puesto a esta canción para meterle el número por donde quiera porque esto es lo que es un repunte grande para después poder cobrar mucho más dinero cuando estés pegado a otra altura porque simplemente hay cubanos que no conocen al chulo y no porque sea malo bueno sino porque simplemente están en otra mecánica y no les interesa absolutamente ni lo que cantan los reparteros ni lo que ven a los reparteros y mucho menos lo que dicen en sus canciones ni en las redes porque sabemos ya los reparteros que se han encargado de crearle mala fama al reparto a nivel de percepción en el público no reparteros así que simplemente un fuchino con gente de zona claro que le suma claro que ayuda y claro que tiene que hacerlo y claro que le deseamos lo mejor de este mundo pero tiene que manejarse porque ya viste lo que le pasó a people un abrazo te quiero estamos antiguos ok mi gente atención a New Jersey 18 de abril vamos a estar en Mamaguana para la gente que asista Mamaguana saludos para mi gente de Nueva Jersey saludos para todos los cubanos saludos para la Víctor Jersey el tanque os quiero nos vemos el 18 en Mamaguana hola mi gente linda de New Jersey soy Divan y les estoy anunciando que el 14 de marzo vamos a estar con todos ustedes por allá celebrando el cumpleaños de Víctor Jersey en Mamaguana Café así que disfruten nos vamos a estar el 14 de marzo no se los pierdan los quiero mucho divan vamos a estar el 14 de marzo vamos a estar el 14 de marzo vamos a estar el 14 de marzo